¿Qué tal? Bienvenidos al nuevo episodio de Implementando excepciones con Ruby. Mi nombre es Hermann Wilkinson de Tempines y lo que hemos estado haciendo hasta ahora es implementar un nuevo modelo de excepciones utilizando el lenguaje Ruby, pero solo con objetos y mensajes. En el último episodio lo que hemos hecho fue ampliar la capacidad de nuestro modelo de excepciones respecto de las implementaciones que la mayoría de los lenguajes de programación traen, de tal manera que podemos ahora definir una condición por la cual un Exception Handler tiene que ser evaluado cuando se levanta una excepción. La mayoría de los lenguajes de programación lo único que permiten poner como condición para ejecución de un Exception Handler es el tipo de la excepción que se está esperando que se levante. Nosotros ahora probemos una solución más amplia y esto lo hemos logrado hacer debido a que sabemos por un lado cómo funcionan las excepciones porque las estamos implementando y por otro lado porque la implementación que estamos proveyendo es una implementación abierta que no está metida o hardcodeada en la virtual machine, sino que solo trabaja con objetos y mensajes. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora entonces tiene que ver con resolver el punto 2 que nos había quedado del todo, que es sacar Last Handler como Class Instance Variable. O sea, el problema que tenemos con la implementación actual es que no es concurrente, no permite que haya más de una thread con distintos Exception Handlers porque la variable Last Handler es única para todo el sistema y por lo tanto si tengo más de una thread se van a mezclar los handlers. Así que para demostrar que esto es lo que está pasando, que está funcionando mal en ese sentido nuestro modelo, o sea que no soporta concurrencia, vamos a escribir un test que lo demuestre, que va a necesitar crear mínimamente dos threads. En la primer thread vamos a quedarnos con el resultado de levantar una excepción y handlear dicha excepción con un handler que lo único que haga sea devolver el objeto 1. Perdón, acá me olvidé de poner que debemos handlear New Exception. Muy bien, por otro lado vamos a crear otra thread que haga algo muy similar, o sea que levante también New Exception y que tenga el mismo tipo de Handler, pero el Handler lo que va a hacer en este caso es devolver el objeto 2 y esto lo vamos a almacenar, lo vamos a referenciar en la variable ResolveThread2. ¿Qué es lo que queremos acertar? Lo que queremos acertar entonces para que esto funcione correctamente es que 1 tiene que ser igual a ResolveThread1 y por otro lado 2 debe ser el resultado de ResolveThread2. Bien, pero para que esto funcione primero tenemos que arreglar un poquitito este test puesto que no está bien escrito desde el punto de vista de concurrencia. Por un lado lo que tenemos que hacer es esperar a que ambas threads terminen de ejecutarse antes de poder evaluar los Acerts. Recuerden que tenemos una thread para esta condición, otra thread para este otro ExceptionHander y por último está la thread que está corriendo el test que va a tener que esperar que estas otras dos terminen para entonces poder acertar correctamente. Entonces vamos a referenciar las threads con estas variables Thread1, Thread2 y vamos a esperar que terminen de ejecutar enviándoles el mensaje Join. Bien, ahora sí estamos en condiciones de decir que luego de que se termine Thread1 y Thread2 se puede evaluar la aserción. Ahora, por otro lado aún no tenemos perfectamente escrito el test porque nosotros queremos estar seguros que primero se instale este ExceptionHandler y luego que se instale este ExceptionHandler se instale el ExceptionHandler de la Thread2 de tal manera que cuando se levanta la excepción en la Thread1 se termine ejecutando este ExceptionHandler de acá. Es por eso que los dos ExceptionHandlers utilizan el mismo tipo de excepción para que justamente se vea que hay confusión, que hay una única lista de ExceptionHandlers. Entonces para poder sincronizar esto vamos a tener que empezar a poner un par de truquitos de manejo de Threads, de sincronización. Lamentablemente Ruby no provee ninguna clase de semáforo como para poder hacerlo con objetos de ese tipo. Provee únicamente un Mutex, pero para nuestro caso no alcanza. Entonces lo vamos a tener que hacer a mano. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es, esta Thread tiene que esperar mientras no se haya instalado el ExceptionHandler en la Thread1. O sea, mientras no esté in CallHandling de Thread1. CallHandling de Thread1 se va a poner en True una vez que se esté dentro de justamente el CallHandling de la Thread1. Por otro lado, lo que tenemos que hacer es inicializar esta variable con False para que justamente funcione correctamente. Entonces, acá esperamos que se entre dentro de este bloque. Y una vez que se entra dentro de este bloque, ya sabemos que está instalado entonces el Handler de la Thread1. Lo que tenemos que hacer es esperar que se instale el Handler de la Thread2. O sea, que vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la Thread2, pero al revés. O sea, vamos a esperar porque se esté y se haya instalado el Handler en la Thread2. Y eso sucede luego de haber entrado en el bloque. Bien, tenemos que por otro lado inicializarla en False. Muy bien. Y por último, lo que tenemos que hacer es, una vez que estamos en la Thread2, asegurarnos que esta Thread2 va a parar para que se levante la excepción de la Thread1 y sea handleado por este Handler de acá. Por último, para que todo termine correctamente, una vez que se sale de la evaluación del mensaje CallHandling, lo que vamos a hacer es que continúe la Thread2. Bien, vamos a correr los tres para ver qué pasa. Y vamos a ver que falla justamente con un error, que es lo que estamos esperando. O sea, se está haciendo un Unexpected Return del Return Continuation del método CallHandling. Recuerden que esto pasaba justamente cuando se está tratando de salir de un método que ya se salió. Fíjense que no únicamente está fallando ese test, sino que también están fallando otros tests que antes corrían. Y que esas fallas se ven justamente a que esa lista de Exception Handlers que hemos creado ha quedado completamente destruida en malas condiciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo necesario para que este test pase. Pero para eso, el objetivo justamente era hacer que el LastHandler no sea una variable de instancia de clase. Esto implica un cambio de diseño. Y ese cambio de diseño lo vamos a hacer solo si tenemos todos los tests funcionando. Entonces, como parece que estamos en un huevo y la gallina, lo que vamos a hacer es comentar el test 5 para asegurarnos que todo sigue funcionando. Y ahora sí empezar a hacer nuestro cambio. Cuando ya sabemos que realmente lo que tenemos no funciona correctamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en Define Exception Handler, hacer que LastHandler no sea más una variable de instancia de clase. Sino que esté relacionada con la current thread. Para eso deberíamos encapsular LastHandler. Lamentablemente, RubyMine no posee un refactoring para hacerlo automáticamente. Así que lo vamos a tener que hacer a mano. ¿Cómo lo vamos a hacer? De tal manera que cada vez que nos envíen el mensaje LastHandler. Lo que vamos a hacer es devolver una variable de la thread que se llame justamente LastHandler. Recuerden que las threads en Ruby permiten definir variables particulares por medio de un hash. Entonces, a la current thread le pedimos LastHandler y lo devolvemos. Y por otro lado, también necesitamos definir el setter correspondiente para esta variable, para este objeto. Entonces, de tal manera que lo que haga sea thread current LastHandler igual a aHandler. Muy bien, una vez que tenemos hecho, lo único que nos falta es asegurarnos que LastHandler se inicializa correctamente con UndefinedExceptionHandler. Y para ello, vamos a utilizar LazyInitialization en el getter. Entonces, de tal manera que si LastHandler no existe, lo que hace es inicializarlo con UndefinedExceptionHandler. Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es sacar todas las referencias a LastHandler de tal manera que ahora se envíe el mensaje. Lamentablemente, Ruby acá tiene un problema de ambigüedad respecto a la sintaxis. Porque si yo borro el arroba del nombre de la variable, lo que va a interpretar el compilador es que LastHandler es una variable local. Ahora, como LastHandler no está definido como variable, no está inicializada, si se ejecuta este método, el mensaje handle se va a enviar al objeto nil, que es el que va a estar referenciando esta supuesta variable local. Entonces, para evitar que esto suceda, lo que tenemos que hacer es poner el nombre del objeto al principio, o sea, de self en este caso, para que esta colaboración sea interpretada por el compilador de Ruby como un envío de mensaje. Entonces, esto lo vamos a tener que hacer en todos los lugares donde accedíamos a la variable de instancia de clase LastHandler. De tal manera que ahora sí, al estar todo encapsulado, debería funcionar. Bueno, no funciona porque hay algo que escribí mal. Esto es lo que tiene maravilloso TDD. Vemos que ahora sí funciona todo. Bien, una vez que funciona todo, estamos en condiciones de ver nuestro T5. A ver qué es lo que sucede. Van a ver que van a saltar un par de errores interesantes. El primero tiene que ver con algo que, la verdad, es llamativo, porque me está diciendo que Thread2 no es una variable definida. Sin embargo, la estamos definiendo acá. Luego, digamos, mucho antes de que se ejecute esta colaboración. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es que esta Thread2, esta variable Thread2, está dentro de un Closure. Y para el Closure, como Thread2 no está definido antes, está asumiendo que es una variable nueva local al Closure que se está ejecutando. Y no es justamente lo que queremos que suceda. Nosotros queremos que Thread2 referencie a esta variable, Thread2, que es la del método. O sea, que sean la misma. Entonces, para lograr eso, tenemos que definir Thread2 como variable del método antes de que aparezca dentro del Closure. Ahora sí, el Closure asume que Thread2 se refiere a la variable Thread2 de T5. Corremos los test. Vamos a ver que pasa lo mismo con ResultThread1 y ResultThread2. Esto es porque la estamos utilizando. Digamos, tenemos dentro de los Closures su inicialización. Y esto hace que no sean tomadas como variables de clase. De método, perdón. Entonces, vamos a inicializarlas. Thread1 y Thread, ResultThread1 y ResultThread2. Con objetos que claramente van a hacer que falle la aserción si llegan a este punto. Sin haber cambiado. Y bueno, ahora sí tenemos que nuestro test funciona. Entonces, hemos logrado hacer que nuestro modelo pase a ser realmente concurrente. Lo único que queda cambiar, porque está medio, digamos, medio feo, es el hecho de que se pueda modificar el LastHandler sin ningún problema. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerlo como método privado, para que solo pueda ser enviado por la misma clase. Corremos los test y ahora sí funciona todo correctamente. La única variable instancia de clase que nos queda, justamente, es ahora la de UnHandledException. UnHandledException tiene un HandlerNotFoundStrategy, que es una variable instancia de clase. Y para que realmente esto soporte, digamos, concurrencia, deberíamos hacer que también HandlerNotFoundStrategy esté relacionada con cada thread. Entonces, para hacer que esto funcione, lo que deberíamos hacer, primero, es escribir un test que demuestre que falla este caso. No los voy a aburrir escribiéndolo, lo vamos a tomar de algo que ya está escrito, para hacerlo más rápido. Y este test, lo que hace, es justamente verificar el problema que estábamos teniendo recién. O sea, lo que hacemos es tener una thread que define un HandlerNotFoundStrategy, que devuelve uno. Y se queda esperando a que la thread dos instale otro Handler, perdón, otro Strategy, que es el que devuelve dos. Al hacerlo, entonces, lo que va a suceder es que cuando se levante NewException como excepción, y que no haya un Handler para ella, se va a terminar evaluando este LambdaExpression, que retorna dos. Por lo tanto, ResolveThreat1 va a quedar con dos como resultado, cuando en realidad nosotros estamos esperando que sea uno, porque lo que queremos es que se evalúe esta expresión Lambda de acá. Bueno, si corremos los test, vamos a ver que fallan. Pero fallan porque hay unos cambios que debemos hacer en nuestra implementación de UnHandledException, que tiene que ver justamente con encapsular la variable HandlerNotFoundStrategy. Entonces, HandlerNotFoundStrategy ahora la vamos a encapsular siguiendo la misma solución que utilizamos para las Handler. HandlerNotFoundStrategy, que lo que tiene que hacer es devolverme esta variable de la Thread, y de la misma manera que la tuvimos que inicializar, digamos, de manera lazy, en el caso de las Handler, tenemos que hacer lo mismo con esta Strategy. Bien, entonces ahora tenemos que reemplazar todas las referencias al mensaje, a la variable HandlerNotFoundStrategy. Y creo que ya está todo. Corramos los test. Falla 1. Porque aún no hemos reemplazado los test correctamente. Fíjense, hemos cambiado el diseño de la clase UnHandledException para que ahora la manera de setear la Strategy sea por medio de un mensaje tipo Setter. Por lo tanto, sí o sí, tenemos que también cambiar la implementación de nuestros test. Esto a veces la gente lo interpreta como una desventaja de TD, pero en realidad no lo es. Recuerden que los test son un sistema que están testeando nuestro sistema, y por lo tanto, si nosotros modificamos el sistema original, en este caso, el modelo de excepciones, seguramente eso va a impactar en los test. Por lo tanto, es algo completamente esperable que suceda, y al mismo tiempo bueno, porque refuerza que estamos haciendo las cosas correctamente. Ahora sí, corremos todos los test y todo funciona como se esperaba. Por lo tanto, hemos resuelto el punto 2, y ahora nuestro modelo pasó a ser concurrente. Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Lo que hemos visto es que primero el lenguaje Ruby tiene una sintaxis que en algunos casos genera ambigüedades, como vimos en el caso de acceder o enviar mensajes que se llaman igual que una variable, o de acceder a variables que no están definidas dentro de un closer, y querer que sean como variables de los métodos. Desde el punto de vista de diseño, lo que logramos fue que las excepciones, en realidad, que haya Exception Handlers y Unhandled Exception Strategies relacionadas por cada thread, o sea, en definitiva, hacer que nuestro modelo funcione de manera concurrente. Y por último, a nivel TDD, recordar que no hay que modificar el diseño cuando hay test que fallan. Tratar siempre de que cuando se hace un cambio de diseño, todos los test funcionen, porque si uno empieza a modificar el diseño cuando hay test que fallan, pueden aparecer nuevos errores que uno no va a saber si se deben a errores que está introduciendo en el cambio de diseño, o errores que eran justamente esperados. Y por último, bueno, es difícil testear concurrencia, no es algo sencillo. Lamentablemente Ruby no ayuda demasiado por no tener una clase que nos permita trabajar con semáforos, salvo el mutex, pero que es un semáforo de un solo contador, con lo cual no alcanza. Y por último, recordar que entonces, para poder testear concurrencia o este tipo de cosas, el test siempre tiene que estar en control de todo. Y eso es lo que tuvimos que hacer en este caso, en los tests de concurrencia. Hacer que se sincronicen las threads para que el test pueda definir cómo es el flujo de ejecución. Y así poder testear correctamente. Bueno, espero que este episodio les haya interesado. Fue un poco complicado por el tema de las threads, pero creo que es interesante porque ya hace cerrar nuestro modelo. Y lo último que falta son, digamos, nice to have. Eso es lo que vamos a hacer en el próximo episodio. Espero verlos en el episodio número 10.